bienvenidos hermanos de acuario a amore belataro muchas gracias por todo su amor su apoyo sus bendiciones y todos sus bellos comentarios estoy muy agradecida y me siento muy bendecida y esta tirada es una tirada de los ángeles que se está transmitiendo a todos ustedes en este 27 de octubre gracias padre santo amén muy bien vamos a recibir dos mensajitos por estación para ver qué es lo que nuestros angelitos les quieren dar a saber a nuestros hermanos de acuario en este bello día lluvioso favor de que me den a saber en qué parte del mundo están recibiendo este mensaje que es esta que ojalá que les transmita mucha claridad una sonrisa colgate y también pues también pues muchas muchas monedas verdad muchas bendiciones y aquí vamos a recibir un mensaje de estas cartas y vamos a iniciar con las de los corazones qué bonito es el logo vamos a ver vamos a ver vamos a dar inicio con las chiquitas pero picocitas vamos a ver qué es lo que nuestros angelitos les quieren dar a saber a nuestros hermanos de acuario en este 27 de octubre cuando reciban el mensaje es cuando deben de obtenerlo si es que les resuena y aquí tu mensaje de estas bellas cartas es paciencia 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 se requiere paciencia en este momento a lo mejor te puedes sentir un poquito como que estás queriendo correr y correr y y mucho está pasando energéticamente así es decir que hay que tener positivo energía positiva que tener pensamientos positivos y hay que soltar hay que tratar de controlar la situación y hay que dejar que todo se desenvuelva naturalmente y vas a ver que pronto vas a ver con claridad que esto que está pasando ahorita es en actualidad una bendición es una divina intercesión para algo mejor algo que te va a traer más amor y más felicidad en tu vida así es de que hay que tener paciencia ten en cuenta que todo está todo está sucediendo como debe de suceder y pronto vas a ver el por qué estás transformando en esta situación y aquí tienes el inocente el inocente nuevos principios con mucha abundancia con mucho amor alguien quiere plantar quiere hacer cosas crecer quiere quiere comprar casononas quiere quiere empezar algo tradicional leal con muchas monedas con mucho amor así es de que alguien quiere venir a ofrecerte algo de largo plazo y es algo nuevo aquí acuario no es algo viejo porque está el inocente aquí también que significa que es algo nuevo y con el as algo nuevo así es de que definitivamente algo nuevo así es de que continuamos con el 4 de bastos unos hermanos de acuario se nos van a matrimoniar así es de que celebración celebración felicidad algunos de ustedes su relación va a profundizar a un lugar más profundo y aquí a lo mejor va a venir alguien un poco más joven con la verdad a pedirte disculpas y la relación va a ascender hacia algo más profundo acuario muy bien vienen arrodillados a pedirte disculpas así es de que a lo mejor ya han cambiado y vienen vienen con una oferta verdadera y a lo mejor eso vas a vas a aceptar y aquí el colgado así es de que estás dejando que todo se desenvuelva naturalmente antes de tomar cualquier decisión y luego aquí con con la vamos a ver es que es el significado y vamos a ver es el irofante es el irofante si es el irofante así es de que has enfrentado tus has enfrentado tus miedos estás viendo con claridades toma estás tomando los pasos adecuados hacia 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 tu felicidad ves con claridad y ves más con claridad y también estás dejando que todo se desenvuelva naturalmente antes de ascender hacia tu hacia el sol hacia tu felicidad hacia tu abundancia qué bonito es lo bonito acuario y aquí continuamos con el el as el as de 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 oros así es de que vas a recibir mucha el as de oros salió dos veces para ustedes así es de que mucha mucha abundancia viene hacia ustedes acuario acuario tienes mucha muchas personas somos muy sabias a tu alrededor que te están guiando hacia recibir esa fortuna así es de que tienes una gran oportunidad en tu carrera y estás haciendo compras como una casa un vehículo así es de que estás haciendo compras grandes estás ascendiendo mucha abundancia en tu trabajo y nuevos principios que te van a traer mucha felicidad mucha lealtad y si muchas mucho 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 el as de oro salió dos veces para ustedes con el matrimonio y con el irofante y con el inocente muchas cartas mayores que significa que el universo está en su esquina muy bien vamos a dar clarificación a esta bella tirada con estas cartas de los angelitos de verdad que estoy enamorada de todas mis diferentes cartitas porque como que traen diferentes mensajes y eso es lo que lo que me encanta por favor de que apachulen el dedito para arriba no les cuesta nada y solamente hace que este su canal siga ascendiendo suscríbanse compartan y si yo les agradezco mucho todo su amor muy bien aquí continuamos con el rey de copas una persona a una persona que que ama a los demás que ama a la madre naturaleza que ama a los animalitos así es de que una persona que les ayuda a que es importante que la justicia esté en su lugar y que les gusta ayudar al menos afortunado así es de que una persona muy sólida muy verdadera con el 10 de que viene a ofrecerte algo el 10 de oros hermanos de acuario es la carta más feliz para mí porque es un hogar feliz abundante saludable con angelitos así es de que mucha felicidad mucha paz mucha armonía y una una pareja que te va a estimular en todos los elementos y aquí el 4 de copas está sanando está sanando así de que y aquí con el el irofante y quieres una una relación de largo plazo quieres una persona que te va a hacer sonreír que te va a hacer vivir que te vaya que te va a levantar si no te si la persona no te está elevando que te está haciendo que te causa hacer una mejor versión que lo que eres acuario entonces no 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 tienes que ser parte de esa relación así es de que una relación es una persona que va a ayudarte a ascender a ser una mejor versión de ti mismo y que te va a amar y que te va a hacer sonreír el que te haga sonreír toda una vida que maravilloso verdad y aquí el ermito el ermito el ermito salió en la misma posición así es de que con el 3 de espadas hasta sanando está sanando de una decepción muy grande alguien te ha quebrado el corazón pero estás viendo con claridad estás viendo tu valor estás viendo qué es lo que quieres en esta vida y sabes que si algo hemos aprendido acuario en estos últimos meses es que la vida es muy cortita para no ser felices muy bien aquí definitivamente estás viendo con claridad todo lo que estás viendo tu camino con claridad y estás tomando los pasos hacia tu felicidad hacia el sol y aquí tenemos el 6 de oros alguien te quiere venir a ofrecer matrimonio alguien te quiere la carta de matrimonio salió dos veces te quieren ofrecer anillos hermanos de acuario si es de que alguien quiere venir con el 4 de bastos el 4 de bastos es matrimonio si es de que compromiso matrimonio todos los acuarios del mundo se van a casar pachangas por todos lados muy bien aquí definitivamente que que el 4 de bastos con esa persona ese angelito ha sido trayendo los los anillos hermanos de acuarios es de que me invitan a la boda ok muchísima felicidad muchísimos nuevos principios con mucho amor con mucha paz con mucha celebración su relación va a ascender hacia un nivel más profundo así es de que amén ahora vamos a recibir dos mensajes de estas bellas cartas vamos a ver qué es lo que nuestros angelitos nos quieren darás a clarificar ya siento siento que ya ya tengo que ir a hacer mis compras que tengo que empezar para que no me sienta para que no sienta el golpe tan pesado la navidad y luego como que se encuentra uno más más ofertas verdad si uno empieza a buscar desde ahorita bueno vamos a ver vamos a ver qué tenemos aquí para ustedes en esta bellísima tarde le quito me da es que no lo creo es que es increíble verás que es que si yo quisiera hacer esto increíble mire aquí están el cuatro de bastos el cuatro de bastos a ver dónde sale el cuatro de bastos ok es que es increíble miren no es que es que si quisiera si quisiera es que es increíble miren tienen el cuatro de bastos ok cuatro de bastos de tres diferentes cartas de setenta y ocho cartas por 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 del diferente estilo así es de que salió de las tres cartas hermanos el cuatro de bastos todos los acuarios del mundo se van a casar todos los acuarios definitivamente verificado amén así es de que definitivamente que tu relación va a ascender vean que chuladas del cuatro de bastos salió tres veces así es de que definitivamente que vas a ascender tu relación va a ascender hacia una hacia un lugar más 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 saludable más y aquí le estás echando muchas ganas al trabajo le estás echando muchas ganas a tu a tus monedas a tu futuro a tus finanzas y muchas finanzas muchos salieron todos los cuatro de bastos y monedas así es de que qué bonito qué bonito es lo bonito y aquí alguien va a venir a ofrecerte una oferta de amor a no perdón es el picaflor perdón alguien no es muy estable alguien no es muy estable nos entre y sale a la hora que se le da su regalada gana definitivamente que no 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 es muy estable cuando siente que estás feliz que te estás que estás siendo feliz de repente se aparece y luego se desaparece otra vez así es de que causa mucha confusión y aquí pues vas a saber lo que deseas porque ahí está el hierofante el hierofante y sabes lo que quieres y sabes lo que deseas y ya no vas a aceptar esa es esa persona que ni una noche entera te dedica y que nomás está picando aquí y picando allá y picando aquí y picando allá muy bien aquí continuamos con el as de bastos y el seis de espadas definitivamente que estás estás empezando algo nuevo que te está trayendo mucha mucha felicidad mucha mucha algo que una idea apasionada que tienes en tu corazón y aquí vas hacia aguas más tranquilas vas a un hacia un lugar donde hay más paz más tranquilidad así es de que quieres dejar todas esas situaciones que ya no te dan felicidad que ya no que quieres estar en un lugar tranquilo con paz felicidad y muchísimo amor y aquí continuamos con la alta sacerdota el ocho de bastos definitivamente que alguien quiere venirte a flechar con esas flechas de cupido así es de que alguien quiere venirte a dar a saber cómo es cómo se sienten como como ofrecerte esos anillos hermanos de acuario así es de que alguien quiere venirte a ofrecerte esos anillos y parece que es una situación muy 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 positiva porque salió salió tres veces hermanos así es de que es a huevo ya no se crean no se crean muy bien aquí vamos a aquí no va a haber nada pero sabe vamos a ver que a lo mejor aquí también sale vamos a ver qué tienen nuestros angelitos para darnos a saber en esta bella actividad de las que ay cómo no verdad se pone uno muy excited muy excited vamos a ver vamos a ver qué es lo que nuestros angelitos les quieren dar a saber en esta bella tarde de 27 de octubre muy bien aquí donde sale el matrimonio que estás echándole ganas a la chamba hay mucho dinero en muchos nuevos principios el paraíso el paraíso hermanos de acuario así es de que vamos a ver qué es lo que significa el paraíso y el paraíso quiere decir felicidad expansión amor juguetear gozar gozar así es de que hay que saborear el principio de la relación es lo más bello así es de que no hay que carrerear no hay que dar a no hay que entregar nuestros tesoros hermanos de acuario hay que hay que valorarnos hay que conocernos hay que ver cómo tratan a las a los demás a su madre a su padre antes de que entreguemos nuestros tesoros nuestro nuestro físico así es de que hay que hay que hay que hay que saborear lo bonito es bonito y hay que saborearlo y aquí ascender estás ascendiendo es que estás trascendiendo obstáculos estás aprendiendo expandiendo una nueva fase en tu vida y preparándote para una unión como ven así es de que su relación está ascendiendo y no los dijo en todas las cartas así es de que definitivamente mucho amor mucha pasión mucha verdad mucha una una unión que va a ascender hacia de las que se van a cazar todos los acuarios del mundo y aquí con tu tercer mensajito de estas bellas cartas has dado fin has dado fin al pasado al pasado pisado te has liberado has crecido te has transformado y aquí nuevos principios para ustedes nuevos principios en las de oro salió dos veces definitivamente nuevos principios con mucha abundancia y aquí y aquí continuamos con enfócate en ti mismo amate quiere te sana estás sanando estás perdonando te te estás amando así es de que estás pasando por una transformación de que te estás amando a ti mismo y así de bien merecido tenemos que amarnos y respetarnos a sí mismos primordialmente hermanos de acuario antes de para 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 sí mismo poder saber cómo amar a los demás muy bonito amén acuario muy bien ahora vamos a recibir tres mensajitos de los mensajes de los de los ángeles del romance y luego vamos a a recibir dos más mensajitos y para dar más claridad a esta tirada muy bien vamos a recibir tres mensajes de estas bellas cartas vamos a ver qué es lo que nuestros ángeles nos quieren dar a saber y aquí tu primer mensaje de estas bellas cartas aquí donde está el matrimonio y el paraíso es amor verdadero ay caray de veras acuario que chintolones que chingona esta esta tirada de veras que increíble pero cierto y aquí amor verdadero amor verdadero este es un romance de una de solamente una vida así es un romance de una sola vida muy bien o de una vida eterna y aquí hay que tener fe hay que tener fe en la situación hay que tener fe en esta relación así es de que hay que abrir tu corazoncito acuario porque está si no abres corazón hacia eso está caray de veras que sí y aquí hay que conversar hay que decir la verdad hay que darles a saber lo que de veras cuáles son nuestros sueños en esta vida lo que de veras deseamos en esta vida hay que ser honestos con nosotros mismos acuario y así mismo hay que dárselo a saber a nuestra pareja para que así hacienda y nos casemos y que haga pachangas y matrimonios muy bien ahora vamos a recibir un mensaje de estas bellas cartas y que bonito es lo bonito aquí no va a haber bueno saber a lo mejor también aquí va a salir de matrimonio vamos a ver vamos a partirlas vamos a ver vamos a ver que es lo que nuestros angelitos tienen que darnos a saber muy bien aquí tu mensaje de estas bellas cartas es tienes que deshacerte de energías tóxicas ay caray esta no la había visto vamos a ver vean nomás que chuladas que te tienes que deshacer te tienes que deshacer de energías tóxicas de amistades tóxicas tu abundancia fluye el fluido el fluido de tu abundancia está afectado por gente con quien estás dedicado tiempo así es de que hay que rodearnos de gente positiva de gente que quieren cosas buenas así es de que hay que rodearnos de gente verdadera de gente que sabe amar de gente que es positiva y escoge a esa gente que te inspira que es generoso y que te apoya así es de que hay que rodearnos de gente verdadera de gente positiva no de esas personas que quieren sofocar apachurrar esas personas las personas que son más que son más que te dicen que nunca más que te dicen que nunca vas a ascender que nadie ha podido ascender que nunca lo vas a lograr así es de que más a más alrede hay que demostrarles que se chupen el dedo y que sí se puede Sí se puede, todo se puede adquirir en este mundo, hermanos de Acuario, con dedicación, con determinación y consistencia. La práctica, la práctica, la práctica hace a el maestro. Así es de que no hay que dejar que las voces de la sociedad, las voces de las personas tóxicas que solamente quieren apachurrar. Así. Muy bien. Ahora vamos a dar fin a esta bella tirada con este, vamos a cerrar con broche de oro, hermanos de Acuario. Vamos a cerrar con broche de oro. Vamos a ver qué es lo que nuestros angelitos te quieren dar a saber en esta bella tirada. Y aquí se va y se corre con... Todas las cosas bellas fluyen a tu vida. Así es de que vas a recibir abundancias, vas a recibir todas las maravillosas cosas de este mundo. Todas esas bendiciones van a empezar a lloverte del cielo. Bendiciones, hermanos de Acuario. Así es de que, amén. Muchísimas gracias, Acuario. Esa es tu tirada de los angelitos. Suscríbanse, compartan y el dedito para arriba. Bendiciones a todos.